El señor Ramón Tromle Cuidao, cuidao, cuidao Un poquito más Un poquito más para que pase la niña Cuida que se quemen, ¿eh? Despacio, despacio Ni no van a poder camión, ¿eh? Mami, mami Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy La cuente Ahorita, ahorita desocupamos la cuente Quio, quio, quio Uy, apura, apura Uy, apura, apura Apura Ann